La semana comienza en las bolsas europeas con leves subidas de en torno al 0,25% de media, pero el IBEX 35 ha caído. Lo ha hecho un 0,17 hasta los 10.188 puntos, aunque lo cierto es que el selectivo español ha descendido mucho más durante buena parte de la jornada. Después de las fuertes caídas que se han vivido en las plazas de todo el mundo en las últimas sesiones, la pregunta es por qué ha sucedido esto y responden los expertos de Bank Inter que se debe sobre todo a la sobrevaloración de algunas empresas tecnológicas y que esto ha provocado un temor que se ha generalizado en los mercados. La cuestión ahora es qué va a suceder a partir de este momento y esperan en Bank Inter que la estabilización llegue a las bolsas, dicen, en los próximos días y que los inversores empiecen a discriminar entre aquellos activos que se merecían el castigo y los que no, no lo merecían, en su opinión, grandes empresas tecnológicas como Google, Yahoo o Amazon, ni tampoco los bancos europeos, en concreto no lo merecían, dicen los bancos españoles. Sobrevuela en el mercado otra cuestión y es qué sucederá si no se estabilizan las bolsas después de estas caídas. Y su respuesta es que en ese caso el escenario será distinto y entonces habrá que tomar medidas diferentes. No obstante, concluyen que merece la pena esperar a ver qué sucede.